Música Caí de mi camino, sigo por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Trabajé a mejorarte, por los amores de un rico Y te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes pa' que te perdone, vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Trabajé a mejorarte, por los amores de un rico Y te la pasaste, con tu nuevo cariñito Y te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Que salí de mi camino, sigo por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu admisión es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero